Música Quiero ser Miss Team porque es mi momento de brillar, quiero ser un ejemplo para todas aquellas jóvenes que poseen mi edad Cuando me hiciste Miss Team Nicaragua quería hacer un certamen para adolescentes en donde estas jóvenes pudieran potencializar tu talento No miré necesario porque si obviamente la gente crea un concurso de belleza, tiene que haber una competencia central de baño Para medir y valorar como la belleza física, para evaluar la belleza física Entonces en mi caso yo decidí no poner esa competencia porque había algo como completamente innecesario No fue una cuestión que me llegara, lo pensé mucho, simplemente fue algo natural Dije vamos a hacer una competencia de traje de coctel, una competencia de traje de noche, el opening, la competencia de los trajes de fantasía Y no lo miré como algo necesario porque creo que realmente exponder el cuerpo no es necesario para una competencia